Era una tarde de abril Con tiempo de primavera Juntos fuimos hasta allí A recordar a los nuestros Era como empezar A sentir lo que hoy siento Tú jugando junto a mí Llamándome en el tiempo Necesito respirar Descubrir el aire Necesito respirar Descubrir el aire Cantamos una canción Y juntos pudimos ver Que después de nuestro amor Solo se queda en silencio Comenzamos a soñar Volaron los pensamientos Y al mirarte comprendí Y al cajón, una de arriba Necesito respirar Descubrir el aire Necesito respirar Descubrir el aire Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Suena loco Suena loco Escoita loco Bien, muy bien Necesito respirar Necesito respirar Descubrir el aire Necesito respirar Y decir cada mañana Que soy libre Canta el pulvo Canta Murana Necesito respirar Necesito respirar Descubrir el aire Necesito respirar De cada mañana Que soy libre como el viento